Bueno, realmente muy, muy feliz porque, como siempre, la Combo Cantarín fue buena y fue una reflexión un poquitito acerca de ser jubilado, ¿no es cierto? Algunos piensan que se termina la vida y no, comienza una nueva vida, que es muy linda, que tenemos nuestros tiempos, que, bueno, ya criamos hijos, ya tuvimos familia, ya tuvimos todo y, bueno, es volver a vivir. Esta película un poco de eso se trataba, así que creo que estamos todos muy felices de haberla visto. Un día muy especial para nosotros. Y ahora que se terminó la película, aprovechando un poco la casa nueva, digamos, el espacio más amplio y a compartir una mateada. Una mateada con las chicas, con toda la gente que ha venido y realmente muy lindo, muy lindo todo. Y, bueno, nosotros, ya te digo, nos sentimos muy, muy felices por esta convocatoria, por esta gente que realmente dijo sí a la vida y es muy importante. Y cómo ha cambiado, ¿no?, esta concepción del jubilado, de la persona que ya no sirve para hacer más nada y se tenía que quedar en su casa esperar el final de su vida, a una persona plenamente activa, que en oportunidades de que algunos, de muchos, decimos, no vemos la hora de ser jubilados, para poder tener tiempo y hacer un montón de cosas que vemos, ¿no?, que ustedes lo aprovechan y muy bien. Realmente, realmente así es. Así que es muy linda, muy linda la parte esta de la vida. La gente tiene que tomar conciencia de que no se termina la vida con la jubilación. Comienza. Yo me siento muy orgullosa de ser jubilada. Me siento feliz porque estoy empezando a vivir una nueva vida, un nuevo ciclo, porque, bueno, antes de mi trabajo y ahora lo estoy disfrutando. Con todo, con paseo, con amigos, para pasar unos buenos momentos. Bueno, feliz. Yo, la verdad, estoy feliz de ser jubilada. La verdad, tengo muchas amigas y todo esto es muy bueno para los jubilados. Reunirnos, ¿viste?, aparte de todos los talleres que tenemos, estoy muy agradecida y muy feliz de ser jubilada. Ah, sí, lo mismo, es muy lindo, porque uno se dedica más a uno mismo, a la familia, a todo. Es lindo, es lindo. Creo que estamos todas felices de estar jubiladas, no renegar de la jubilación. Es muy lindo, muy feliz. Ser jubilada es, qué sé yo, estar feliz. No tener ningún problema de horario, nada. Vas a todas las actividades que querés, a los viajes. La verdad que estoy re chocha. A lo contrario, que muchos dicen, bueno, pero ser jubilado es ya estar grande, no poder hacer nada, todo lo contrario. No, nada que ver, nada que ver. Ser feliz, hay que ser feliz, lo mejor que hay.